El Ciudad de Huelva continúa su temporada de ensueño. En la última jornada, el Lobe Huesca visitó a la fortaleza nubense con el objetivo de derrotar a la que ya ha dejado de ser la sorpresa de la temporada. Sin embargo, la victoria se quedó en territorio nubense, aunque sobre la cancha se dejó ver un duelo emocionante decantado por las diferencias. El Ciudad de Huelva no tuvo el mejor de los comienzos, pero demostró que su posición en la Liga no es casualidad. Se mantuvieron en el partido cerrando el primer cuarto con una desventaja mínima de 18-20. Ya en el segundo cuarto, los de Íñigo Núñez tomaron la nota dominante del encuentro y lograron irse al descanso con una cómoda ventaja de 6 puntos tras cosechar un parcial de 25-17. Huesca planteó un partido muy duro, es un equipo muy bien trabajado, con un pedazo de entrenador como Rafa Sán. Y hoy, bueno, hemos hecho un trabajo de equipo muy bueno en defensa, teniendo claros los puntos que tenemos que parar y nada. Al final, en ataque hemos metido el balón cuando había que meterla, nos hemos ido, hemos controlado el partido y una victoria más que es muy importante. Pasado el ecuador del partido, el Lobe Huesca intentó subsanar los errores de la primera mitad y llegó a acercarse a cuatro puntos del conjunto nubense. Pero el ciudad de Huelva no dejó escapar la victoria. La capacidad de respuesta y la diversidad de recursos ofensivos permitieron a los locales asegurar la victoria con un marcador final de 83-71. Creo que el equipo ha respondido con mucho carácter, con mucha personalidad, con mucha madurez, haciendo un partido muy, muy serio contra un rival que venía haciendo las cosas muy bien. Y bueno, creo que estoy muy satisfecho del trabajo que ha hecho el equipo, que ha hecho el staff, que ha hecho todo el mundo para sacar un partido que podía parecer, bueno, que recibíamos a un rival. No, es un rival muy peligroso y creo que hemos hecho un partido muy, muy serio. Un elemento determinante que decantó la balanza a favor del ciudad de Huelva fue su casi perfecta ejecución de los tiros libres, logrando un sensacional 14-17 en contraste con el 22-36 del Lobe Huesca. Su Lem Chavilló fue elegido como la figura destacada del encuentro, siendo el máximo anotador del ciudad de Huelva con 18 puntos y acumulando 26 de valoración. Su actuación en la cancha fue fundamental para el éxito del equipo. Con esta victoria, el ciudad de Huelva consolida su posición en la Le Plata, manteniéndose como un contendiente formidable en la competición. Con la mirada puesta a los desafíos venideros, el ciudad de Huelva busca mantener esa dinámica positiva y continuar su travesía como segundos en la clasificación.